Carlos, te estamos presentando el calibrador 4204, es un calibrador tipo pluma, es con la cabeza negra, es para fácil manejo, podemos meter para calibrar, en este caso la llanta del carro nos indica 40 libras de presión, también nos sirve para poder sacar el aire, retirar el aire o medir la presión, en este caso estamos midiendo la presión, este nos llega a calibrar hasta lo que son las 50 libras de presión para los autos y los camiones hasta de 3 y media toneladas, es un calibrador de fácil manejo, fácil acceso de bolsillo.